Hey guys, I'm Jess. I'm Josie. Y esto es El Aventón. Hoy tenemos entrevista con... ¿Ethalo? Diles. Manitololoche. El Aventón. El Aventón con Jess y Josie. Ay, ¿cómo estás? Bienvenido hoy. ¿Cómo estás? Oye, ¿de dónde vienes? De Perma. De Perma. Oye, ¿cómo es todo el tráfico? Dos que tres, no, no, no. No, no, no. Es que era medio temprano, ¿verdad? Y luego como estaba lloviendo, I was like... ¿Estaba lloviendo? Yeah, me quedo en la casa, me moví. Oh, damn. ¿Ya no quería venir? Sí. Oye, ¿cómo que no? Oye, ¿cómo que no? Me ibas a... What? Ya, 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 ya. Anyway, platíquenos un poquito de cómo se inició Manny. Pues Manny ya había muy trayectorias. Ahí nos demusicaba, pues, ¿no? Chameando por todos lados. Ya por fin decidí, ¿no? Pues ya es, ya es mejor es la mía, ¿no? Hay que echarle ganas, ahora sí. ¿Y qué fue lo que te motivó a...? Pues, gracias a Dios, unos compas que, pues, me echaron la mano y me dijeron, Hey, wey, entonces tienes que hacer algo ya, ¿no? Ahora es el momento. Ahora es todo. Y, pues, muy agradecidos que me hicieron, ¿no? The push. Lo estoy haciendo ahorita. ¿Cuántos años tienes? En la música. En la música, yo digo, más como unos 12 años, ya. 12, 12, 15 años más. Damn. Ya, pues, es mucho tiempo nomás en, en enredo, nomás ando, como yendo Julán o lo que sea, ¿no? Y el Toloche, ¿cuánto tienes? Mmm, Toloche, como unos, digo, unos 6, 5 años, 8 años, 20 años. Ok. Es que, lo tenía por un ratito y luego lo, 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 lo dejé de tocar por un rato y luego otra vez lo agarré. Ah, ok. Y, ¿es el único instrumento que sabes cómo tocar? No, pues, también he hecho el bass, el, el bajo sexto, la guitarra, un poquito de todo, pero, ahorita mi fuerte es el Toloche. Es, pues, yo. Te hemos visto en, en diferentes, ah, videos con diferentes artistas. Oh, ya, ya. ¿Cómo ha sido colaborar con tanto diferentes artistas? Pues, como digo, yo he estado, yo he estado en la música por un rato, también mis compas de ahorita van a ser un buen rato, pues, y apenas pegaron y me están echando la mano, dando chamba, y, ¿no? Y, gracias a Dios, pues, todo está funcionando muy bien. Y, pues, gracias a Dios, pues, nomás digo, ya con el tiempo ya tenemos conocido también. O sea, ya era más fácil hacer todo conexiones, todo ese pedo. Ya te conocen, te conocen por el Toloche. Sí, me conocen por el Toloche y, pues, les gusta mi handling, gracias a Dios, que a todos me gusta, les, les gusta mi handling, ¿no? Y en la, eh, en disco, ¿hay disco en puerta? Sí, ahorita tengo un nuevo disco que se llama Abre en el Camino, que está disponible en todas las plataformas digitales, en YouTube, Apple Music. ¿Disco en vivo? Es un disco en vivo, ya. Es verdad. Sí, lo, lo, lo calamos y, pues, ahorita está funcionando la cosa, ¿no? Y las canciones, que, que, corridos, románticas. Un poquito de todo, desamor, amor, corridos, de todo. Music video, ¿cómo está? Pues, ojalá, estamos, estamos, ¿no? Poco a poquito está pasando todo. Ah, estoy, estoy, estoy diciendo. Maybe there's one there and I didn't see it. No, pues, videos, pues, más, pues, lo que estamos en live, como mi copa Fernanda también está en unos videos de míos, también. En el canal de Comba Music también están en unos videos. Pero estamos ya agarrando, ojalá agarra un video oficial para las canciones, los corridos. ¿Y cuál es la canción que vienes promocionando? Ah, mi vida en un hilo, se llama, es un corrido. ¿Un corrido de quién? ¿Hay una historia behind it? Es una historia de un, pues, un conocido que, pues, se escapó de la cárcel, ¿no? Y andaban, lo andaban buscando, buscando, y, pues, se peló, y, pues, de aquí, vayan a, de aquí para arriba. ¿Y you wrote it? No, gracias, es un compa conocido. Yo tengo un equipo de compositores ahorita que me están ayudando mucho. Ya, yo no escribo, yo quisiera escribir, pero todavía no le he calado. ¿Algún día? Ojalá, pues, en el disco que viene, a lo mejor sí voy a tener algo que, si yo voy a escribir. Oh, when is that one coming? Pues, estamos trabajando ahorita en eso, ahorita. In it, ok. So, the one you just released, ¿cómo se llama otra vez? Abriendo Camino. Abriendo Camino. En vivo, ya. ¿Y cuál es la romántica que les ha pegado, o la de desamor, pues? Mmm, bueno, que se llama Triángulo de Amor. A mí, pues, se trata de, ¿no?, pues, el Triángulo. Realmente. Ya, el amor de, pues, uno queriendo a otro, y otro queriendo a otro, y... Y esa, esa historia, ¿de dónde salió? Pues, no sé, pues, eso, pues, otro compa que también lo compuso, y, pues, y me hice ese, ese tema hace rato, y, pues, ya, le reglamos esta cefé, y sonó bien, y, está viendo que la gente lo usa. Dije, damn, lo escribió él. ¿Cuál Triángulo? Oh, man. Y, el Torolocho. Why did you choose that instrument? Like, why is it your strength right now? Mmm, pues, la verdad, pues, porque muchos no quieren ganar uno, y, no. Si, eso... Really? Esa, like, that's the reason why. Pues, yo, yo diría, para en plata, pues, yo no sé, la verdad, no, no sé cómo decirles, pero... But, why is that, like, por qué tú escogiste ese instrumento? Pues, la neta, yo, mmm, yo lo agarré nomás por, por cura, yo nomás llegué a un pawn shop un día, y ahí estaba una, y, o sea, y, pues, I think I got enough money for it, y, no sé, hizo la cosa. Mmm. Y poco a poquito vino a start practicing, y, pues, aquí estamos, y, no. Y, ¿es difícil tocar el instrumento? Mmm, pues, cada instrumento tiene su chiste, y, no, el más empeño que le pones, más vas a sacar, y, no. Cada instrumento, yo tengo respeto a todos los instrumentos, porque cualquier es difícil y cualquier es fácil. Depende de que tan lejos quieres llevarlo. Oh, that's, uh, that's pretty dope. That's strong. Yeah, I like that, I like that. Y, ¿vienes de familia de músicos, or...? Um, no, I think, yo creo que soy el primero, de mi familia, así que alguien toca música, pero ya, como tengo primos que ya también quieren tocar y todo eso. Y tu familia? Está creciendo la familia. Y tu familia, ¿en qué forma te apoyaste? Oh, pues, un chingo, mi familia. Ah, mamá, mirá el cuanto aguantado desde cuando empecé con, empecé la música y empecé con rock, y, ¿no? Y, ¿sí, si? Y, ¿sí, si? Y, ¿sí? Y, nunca, pues siempre me recuerda a mis padres, ¿no? Y me agradezco mucho a mis padres. ¿Qué es tu favorita rock band? Dance, who can I name? Probably like Rush, or 70s rock bands, ACDC, Metallica, pues varios, me puedo perder aquí. Oh damn, yo no sabia eso. Y aparte de la música, ¿tienes otros hobbies o otras cosas que haces? Pues nada, es mi main squeeze en la música, me lo llevamos en todo, tocando, grabando, es lo que hago todo el día. ¿Bendiciones tienes? Sí, tengo una pequeña chica, uno de los cinco años. ¿Eso ha sido difícil para ti? No, en realidad me gusta porque como soy músico, nosotros los fines de semana es cuando damos todo lo que dar, y luego entre semana pues me la llevo con mi vida. ¡Qué padre! Y ella que te dice, oh, te hagas ganas. No, pero ella me dice, porque cuando empecé a enseñarle las fotos del manito a los chicos, y ella me dice, hey dad, look, that's you. That's so cute. That's so cute. Yeah. Y ella quiere aprender un instrument o no? Pues le quiero entrar pero como, no lo quiero forzar porque cuando forza a los niños de repente se alejan de lo que les forzan. Entonces, si ella queda sola, pues si no, lo voy a enseñar. Entonces, ¿she juega con él? Lo que ella hace, ella canta más que todo. Porque a veces yo me la llevo con mi guitarra y empieza que, you know, I'll sing un, no más, no, de mamora, like, Shelly smells like that. Y ella también le sigue pero con la tonada, you know, y ella se afina ahí sola. Oh, ok. So, I think, si le va a entrar a la cantada. A la música. Que buena onda. ¿Y tú apoyarías a tu niña? Oh, sí, yeah, yeah. Definitivamente. Me agradaría, si no, de chiquita, tenerla en la música. That'd be something cool. Porque mucha gente, pues, they're kind of against it, porque, pues, en la escuela, en la escuela. No, pues sí, 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 está, I mean, hay dos lados, you know, a verla, pero yo miro más bien que malo en la música. No, no, no. I'm glad. I'm glad. Yeah. ¿Tu niña cambió algo en tu vida cuando nació? Oh, yeah. Like, in the music perspective? No, pues sí, los niñas cambian todo, you know, your perspective cambia de un jalón. Ya, I started, I started doing a lot of, you know, partying, todo ese pedo. Oh, como que ya. Sí, pues, a lo que es ese trabajo. Yeah, you're gonna take care of your kids. So, no, no te ha tocado estar un tiempo así, like, a long time, un mes, una semana. No, pero ahorita no, like, meses no, pero nada, más unos días no más. Lo más he durado para unos cuatro días, de afuera. Ok. And luckily, no. ¿Qué tienes de regreso a ver? Sí, cuando ya de regreso, pues, me diga, tez, y yo, es un sentimiento pues, no. Y tú, do you have a wife? Sí. Ok, did she get jealous? Mmm, pues, you know, at first, uh, it's a rocky road, pero ya, pues, you know, pero el tiempo está viendo que todo está bien, no estamos haciendo nada mal y estamos trabajando todo bien. Everything is good right now. That's good. Te apoya. Sí, me apoya mucho. Yo tengo mucha gente que me apoya y ahorita, pues como te digo, ahora es el momento de agarrar todo ese apoyo y poner todo ese esfuerzo. Yeah, we've seen a lot of good comments. Gente que nos decía, oh, invítenlo a él. And we've seen your flyer, it's been reposted by so many different grupos que... Sí, porque hay apoyo. Es que, you know, yo creo que he sido bueno gente con muchos y pues me está regresando todo ese energía, you know? Yeah. Well, I wish you the best. Gracias. But before he leaves, ¿dónde podemos encontrar tu música? En los social media? En mis social media es Manito de Oloche, arroba Manito de Oloche. También en Comba Music, pueden buscar ahí. Estamos en todas las plataformas digitales, estamos en Spotify, Apple Music, creo que en YouTube también con el Comba Paco. Vamos a hacer el CD de Manito de Oloche, abriendo caminos y demás. Perfecto. Perfecto. Well, I'm excited. Muchas gracias. No, a ustedes. Mucho gracias. 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 Gracias por ver. Make sure to like, subscribe. What else? Comment. Yeah. Comment. Share. Share. Whatever. I got to love. Just. Sigan a laventón en Instagram. El Avento 93.9. Oh yeah.